Mírate, comento, me voy a matar, me voy a matar, me va de puta madre, el alfabeto me ha dado mucho, la naturaleza me gusta, quiero ponerle la guinda a mi vida, me va de puta madre, quiero dejarlo ahora. Pero a ver, o sea, ¿te vas a suicidar porque te van bien las cosas? Todos los casos de suicidio son de gente que lo está pasando mal, ¿pero qué pasa? Que la gente es que somos felices, no podemos tener una muerte y ya, ahí, donde tú quieres que sea o qué, ¿eh? No tienes pinta de que te vaya tan bien, ¿eh? No, la guinda esta... No tienes ni puta idea de cuál es el camino del tal, hijo de la gran puta. Esto es un tributo a la película Mar adentro. A mi nada más me enseñó el camino. Me voy a tirar, soy el nuevo Bardem, voy a hacer esto guay, estas banderitas acompañan mucho en este último momento. Esto es alegría, esto es felicidad, voy a levantarme aquí para hacer el moonwalk. Ok, estoy bien. Fue una broma, una broma, broma. Muchachito nuevo en base bola. ¡Gracias!